La particularidad de esta colección es que todos los tejidos están hechos en PET, que es un material que se fabrica a través del reciclaje de botellas de plástico. Creo que desde el momento en el que tú puedes trabajar con estos tejidos, sobre todo por la identidad ética que conllevan y que con un pequeño gesto personal, pero en mi caso también profesional, no hay vuelta atrás. La industria de la moda es la segunda que más contamina en el mundo y yo creo que somos nosotros los que somos actores de la industria de la moda a los que tenemos que proponer nuevas soluciones para que los consumidores sepan que se pueden hacer mejor, se pueden comprar prendas que no contaminen tanto. De este nivel es la primera vez que se hace, es cierto que el proyecto de la moda en Ecoembes lo comenzamos hace tres años, primero con diseñadores, como promesas del diseño que decimos, gente que empezaba a despuntar, pero es la primera vez que el reciclaje se sube a una pasarela de la categoría de la Mercedes-Benz Fashion Week. A través de esta colección también lo que buscamos es incitar el consumo responsable, que la gente sea consciente, nunca mejor dicho, de que hay otra forma de consumir, que puede comprar ropa hecha a partir de material reciclado, que viene de lo que reciclamos en el contenedor amarillo y que evita que se extraigan nuevos materiales para fabricar estos tejidos.